Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer una rica pasta a la putanesca. Vamos a poner agua a hervir en una olla. Cuando haya hervido, le vamos a añadir sal y los espaguetis. En este caso, el tiempo de cocción de estos espaguetis son de 8 minutos. Mientras tanto, vamos a ir haciendo la salsa. Para ello, ponemos una sartén de aceite a calentar. Y recordamos siempre estar moviendo la pasta para que no se nos pegue. En el aceite pondremos un ajo para darle sabor. Y vamos a verter las anchoas. Las olivas negras. Y las alcaparras. Mezclamos todo bien. Recordamos mover la pasta. Y retiramos el ajo. Le vamos a poner la salsa de tomate. Sal. Un poquito de cayena picante. Y perejil fresco. Cuando la pasta esté lista, la colamos. Y en la pasta seca ya añadiremos la salsa que acabamos de preparar. Vamos a mezclarlo todo bien. Y listo para servir. Ya tenemos lista una deliciosa pasta laputanesca que si la acompañas con un vino blanco fresco es riquísimo. Además, la receta no puede ser más fácil. ¿Qué te ha parecido la receta? Si te ha gustado, déjamelo en comentarios, dame un like y compártelo en las redes sociales con tus amigos. Y suscríbete a ver si llegamos a los 500 suscriptores. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.